¡Suscríbete al canal! El canal de Venga la Alegría captó a la pareja su llegada a la Ciudad de México después de pasar un fin de semana en Tierras Mayas. ¿Cómo se la pasaron en Mérida en este evento? Muy bien, muchas gracias. Con Diego, ¿cómo va la relación? Como buen caballero, Luna evitó exponer a su aparente novia y se cercioró que su equipo de seguridad la alejara de las cámaras. Ya sabemos Mérida. Diego, pues te morreste de repente este acoso por la prensa. No, pero no, 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 nada más que ustedes nos tienen que dar también el derecho a decir si queremos o no queremos ser entrevistados. Pues uno, no es un trabajo de 24 horas. Pero me imagino que también como caballero te gustaría tener una relación completamente que puedas consumir. Te agradezco la entrevista. Que estén muy bien, hasta luego. Y fue ahí donde terminó la entrevista y el actor se dirigió a la camioneta donde Marina lo estaba esperando. Con imágenes de Milton Salgado, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. ¡Ay, Yonora, quien honor merece! Gabriel Cuevas estuvo ahí casi todo el domingo porque nos habían dicho, sabes que va a llegar obviamente Mérida. Fueron a dar unas conferencias. La cumbre de los premios Nobel de la Paz. Y la verdad es que sabíamos que llegaban, nunca nos imaginamos que iban a llegar juntos. Y obviamente se les dio, miren, tanto Diego Luna como Marina se dieron su lugar ambos. No corrieron, no huyeron, vieron las cámaras. Claro que medio agacharon la cabeza para ver si de repente desquistaban a los medios, pero no. Respondieron. Se abren las puertas de las llegadas nacionales y ves nada más la cara así de, ay, ya nos atoraron. Ay, ya nos atoraron. Oye, pero qué manera tan inteligente de enfrentar las cámaras de televisión. De una manera educada. Aparte a mí me daba mucha risa que le preguntaban, Diego, de Marina, y Marina nada más la sonreía y se acercaba a ver qué decía él. Y así cada vez que decían, escuchaba. Pero amigo, fue un accidente porque todos los artistas saben que el aeropuerto está lleno de medios. Y tú puedes decirle, oye Diego, sal tú primero, a los 20 minutos salgo yo. Salieron juntos porque quisieron. O mandar a una persona de su equipo decir, a ver, sal para ver quién se encuentra allá afuera. No le tuvieron miedo. Claro, la gente está afuera. Le dicen, oye, hay medios y te van a decir, sí, entonces sale uno y luego el otro. Pero no, decidieron a un punto. Yo creo que lo hicieron bien. Y ante lo inevitable es mejor afrontarlo de la forma más rápida posible para que la vida camine. Es la vida. Todo el mundo lo hace así. Esto es categoría. Pero que requiere madurez de educación. Sí, totalmente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!